Abrigarse locas del coño Dice mi familia que lo mío no es normal Me pongo muy rebelde en contra de la sociedad Todos sus abrigos son oscuros, penada Y yo lo que quiero es ser una piñata a volar Ser una pasión víctima en invierno es mortal Y aunque el clima es gélido me gusta destacar Se cuela el fresquito por las medias cantidad Y te deja el pepe como el sobaco de olor Y hasta aquí la navidad, comer hasta reventar La mancha de la vomitar Será el diseño de mi falda, el frío no me detendrá Lo calcoño a lo invernal, la de Frozen desbocas Navideña estrafalaria Epilencia, Goncón, pulsiones causaturas Me escondí, naciones, me he visto de tantos Colores normal que al ver me cruzó, José Oren Epilencia, Goncón, pulsiones causaturas Me escondí, naciones, me he visto de tantos Colores normal que al ver me cruzó, José Oren Dicen mis amigas que soy una exagera Pero el papel de regalo de bufanda va genial Pienso terminar el año como al empezar Vistiendo para quemarte el nervio ocular Aunque parezca el Yeti en un after Soy así, voy de desigual aunque me confundan con el Grinch Me cuelgo las bolas del árbol, del piercing, de la nariz Soy como un vele mezclado con la feria de abril Y hasta aquí la Navidad, comer hasta reventar La mancha de la vomitar, será el diseño de mi falda El frío no me detendrá, lo calcoño a lo invernal La de Frozen desbocas Navideña estrafalaria Si en el corte inglés no quieres perderte Tiene colores para que te encuentres Te permite girar en mitad de la gente Equivale a llevar unos intermitentes La ropa de desiguales, un arma mortal Está demostrado Una bomba neuronal La esquizofrenia ¡Tenés con pavo! 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 ¡Navideña es Trapalaria! ¡Navideña es Trapalaria! ¡Tortilleame! ¡Está en continua expansión! ¡Como el universo! Mañana fui fuera a dieta. ¡Tortilleame! ¡Navideña es Trapalaria! 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 Gracias por ver el video.